¿Por qué la Tebaida? Es un Edén Tropical por descubrir. Por sus bellos paisajes, como lo es el Valle Marabeles, su gastronomía, su gente y su clima tropical. Por sus climas, por sus picas turísticas y por los hermosos murales que hay en este Edén Tropical de Quindío. Por su clima tropical, la calidez de su gente y sobre todo sus paisajes excepcionales. Por su gente, por su agricultura, por su clima tropical. Es un Edén Tropical por descubrir porque cuenta con diferentes lugares que a nosotros mismos nos falta conocer. Y para invitar a diferentes extranjeros a visitar y a conocer de extremo a su pueblo. La Tebaida es un Edén Tropical por descubrir gracias a su belleza natural y a su ecosistema. Por su clima tan cálido, sus personas tan maravillosas, sus increíbles paisajes y sobre todo por su variedad en gastronomía, cultura y deporte. La Tebaida es un Edén Tropical por descubrir, por sus maravillosos paisajes, por su gastronomía, por su cultura y arte. Y por las personas tan maravillosas que hay y por el clima tan maravilloso que existe. Porque está llena de maravillas, unos hermosos paisajes, de una cultura y una tierra fértil. Tenemos mucha variedad en flora y en fauna y además de eso, grandes espacios. La Tebaida Quindío es considerada un Edén Tropical gracias a su maravilloso clima, su hermosa fauna y flora. Además, la belleza de nuestro municipio resaltan los murales y monumentos que aquí yacen. La Tebaida tiene un clima cálido y húmedo, lo cual favorece mucho a la gran variedad de plantas tropicales, lo que la hace llamar mucho la atención. La Tebaida es un Edén Tropical por descubrir, ya que se puede montar a caballo, se puede montar en bicicleta y van a encontrar unos hermosos paisajes. También por la gastronomía, tiene platos exquisitos y la gente es demasiado humilde, respetuosa y les van a apoyar en lo que ustedes quieran. También por su clima, ya que nos favorecen demasiado para nuestras diversas actividades. La Tebaida es un Edén Tropical por descubrir.